No te suscribas a este canal. Es solo para magos. Hola amigos, hola Pili. Buenos días. ¿Conocías esta baraja? No. Es una baraja que me ha regalado un amigo desde Brasil. Es una baraja con que se hacen experimentos mentales y transmisión de pensamiento. Hay cosas por vestido. De hecho, dicen que hubo un experimento de un submarino en el polo norte. Había una persona en Estados Unidos que le transmitía las cartas. Y el otro desde el submarino adivinaba los signos que le transmitía mentales. Vamos a hacer un pequeño experimento hoy con esta baraja en homenaje a Wilson Santos. Bueno, ves que tiene como unas ondas dibujadas, unas cartas, otras una estrella, círculo, cuadrado, una cruz. Son cartas que se van. Que se diferencian. Sí. Van un poco repetidas, pero hay unos cinco signos distintos. ¿Quieres coger y barajar las cartas? Va. Muy bien, Pili. Has barajado la baraja como has querido. Exacto. Vamos a coger una carta por debajo, al azar. Y para que no sea muy largo y hay pocas cartas y un número, pues no sé, del uno al diez, al quince. El siete. Pues cogemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El siete, la carta que has escogido. ¿Quieres mirarla? ¿Pero se la enseño o se la enseña? No, 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 la miras tú sola. Vale. Vale. Bueno, ¿la has visto bien? Sí. ¿Serías capaz de memorizar esa figura? Sí. Vale, mientras yo me vuelvo de espaldas, enséñasela a nuestros espectadores. ¿Ya la has enseñado? Sí. Ahora, por favor, te levantas de la silla y deja la carta encima de la silla, boca arriba, que se vea el dibujo. Ya. ¿Ya? Ahora te sientas encima como estabas. Ya. ¿Ya? ¿Ya no la puedo ver? No, ya no la puedo ver. Bueno. Pues entonces, ahora, Pili, levanta así la cabeza para arriba. ¿Vale? Abre la boca. ¿Vale? Que vea. Veo la carta con el dibujo de las ondas. Sí. Sí. Se ve. ¿Qué era la carta esa? Ay, qué original. Sí. Es por las ondas. Claro. Hay una agujerilla arriba. ¿Qué lo hace? Otra agujerilla abajo y se puede ver. Es solo cuestión de vista. Pero es gracioso. ¿Este se ha hecho a un chico? ¿Qué? ¿La ha hecho al chico? El chico, sí. Al chico le hago de todo. Pero no lo se termina de entender. ¿Por qué? Se los tienes que explicar como los chistes. Ay, pobre, porque es muy chiquitito todavía. Oye, está muy bien. Bueno, Wilson, perdona que hayamos utilizado tu baraja para una broma que se merece asuntos más seriosos. Hasta pronto. Ay, qué chulo. Está muy bien, José. Con este forzaje lo que hacemos es forzar la carta de abajo del mazo, la que está en posición botón. Supongamos que queremos forzar el as de trébol que habremos mantenido debajo después de una falsa mezcla. Conservamos el as de trébol en posición botón. Lo que pedimos ahora al espectador es que nos diga un número al azar. Naturalmente ha de ser un número menor que el número de cartas del mazo. Supongamos que el espectador nos dice el 7. Lo que hacemos entonces es sujetamos los bordes del mazo y con estos dedos deslizamos la carta de abajo unos centímetros. Vamos cogiendo cartas así, uno de la parte de abajo. Naturalmente no se ve la carta deslizada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cuando llegamos al 7 cogemos en realidad la carta de abajo. Así habremos forzado el as de trébol que es lo que pretendíamos. Os habréis dado cuenta que más de una vez cuando el espectador baraja sus cartas, inadvertidamente nosotros podemos ver la carta de abajo del mazo. Cuando esto sucede yo aprovecho para alterar mi rutina e incluir un juego de magia con este forzaje. Ya que nos encontramos al parecer con una baraja totalmente y libremente mezclada por el espectador. Yo en este caso confiaba ver la carta de abajo cuando mezclara a Pili. Pues ha cometido algún descuido alguna vez y he podido ver la carta de abajo. No ha sido así, entonces he tenido que recurrir a la misdirección. Resulta que si a un espectador adulto, con niños no suele funcionar la misdirección. Repito, si a un espectador adulto le hacemos una pregunta directa, por ejemplo, le preguntamos por su nombre, dónde vive, sus aficiones, entonces el espectador nos mirará directamente a los ojos. Con lo que nosotros, en un momento y con la visión periférica, podemos ver la carta de abajo del mazo. Esto es lo que he hecho en este juego. Os habréis dado cuenta también que he cometido algunos fallos. Pero vamos, en este canal no se trata de que yo presuma de lo bien que hago los juegos. Pues, en fin, soy un poco tope, ya lo veis. Se trata de ser didáctico y creo que la función didáctica se cumple perfectamente con el vídeo. Vosotros os dais cuenta de mis fallos y seguramente lo vais a hacer muchísimo mejor que yo. Hasta el próximo vídeo, amigos. A. Un consejo. Cuando hagáis magia de cerca, debéis procurar de que de vuestra actuación no quede una impresión, no quede un trasfondo de que sois más listos que vuestros espectadores. Al contrario, vosotros debéis dar la impresión de que sois como vuestros espectadores y que os asombráis igual que ellos. Si vais de listos, si vais de superiores, lo que vais a conseguir es que el espectador, en vez de disfrutar del espectáculo, trate desesperadamente de encontrar el truco. Habréis conseguido que los espectadores, en vez de divertirse con vosotros, se obsesionen por descubrir los trucos. De la misma forma, cuando hacéis magia cómica o hacéis un gag, debéis evitar que quede la impresión, que quede el trasfondo de que os estéis burlando del espectador. Eso es humillante para el espectador y no os lo va a perdonar. Debéis dejar la impresión de que vosotros os divertís de la misma manera que se divierten los espectadores, no a costa de ellos. Yo creo que aquí con Pilar lo he conseguido, nos hemos reído francamente los dos. Yo en ningún momento he tratado de reírme de Pili, sencillamente nos hemos reído los dos. Creo que este es el objetivo que debemos de conseguir con la magia cómica. Que el espectador y nosotros nos pasemos un rato divertido. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!